Me despierto sin brazos como Aston Kocher Viajo el pasado a cambiar mi vida Efecto mariposo de día o de noche Quiero morirme negro soy un suicida Llevo tres días encerrado en el estudio Tantas horas de ocio me hacen daño Quiero y no puedo deshacer el odio Surfeando en la basura negro voy muy sucio Jugando a rapero ellos quieren matarme Ellos hablando yo muriendo de hambre No buscan la manera de partirme en dos Quieren joderme yo le rezo a Dios Mi vida va muy rápido yo voy muy lento Hablan mucha mierda yo jugando Nintendo Voy a ganarte loco no te miento Voy a ganarte loco no te miento La depresión me chupa un huevo A veces yo le chupo uno Mucha gente sonriendo Infeliz ninguno Amigos por doquier Pero a quien le intereso Me muero de hambre Pa' ganar el queso La depresión me chupo uno A veces yo le chupo uno Mucha gente sonriendo Infeliz ninguno Amigos por doquier Pero a quien le intereso Pero a quien le intereso Me muero de hambre Pa' ganar el queso Un peso Un peso Pa' ganar el queso Un peso Un peso Pa' ganar el queso Gracias por ver el video.